Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estamos? Bueno, en este video es un video especial que vamos a hacer una mascarilla de arcilla verde pero con un pequeño truquito que me han dicho en la arbolestería Verán, he comprado esta arcilla verde, italiana Si lo debo por ahí Producto natural, está todo en italiano, pero bueno, es producto natural La he comprado aquí en Terra Verda, aquí en Andía Y esto trae, pues un kilo, 5 euros, 5 euros con 17, está muy bien, ¿vale? Bueno, si escuchan un ruido es que tengo a tango por aquí, así que capaz que lo ven por ahí Bueno, quería comentarles que me han dicho en la arbolestería porque les digo Necesito hacerme una buena mascarilla con arcilla verde porque aparte me salen un montón de granitos Y no sé si es cambio hormonal del tiempo o qué, que tengo más sudoración en la cara Y necesito, pues, equilibrarlo todo Y me han dicho la chica de la arbolestería, bueno, todos productos naturales aquí en Terra Verda Que la haga con manzanilla En vez de hacer con agua normal, que haga un té de manzanilla Que lo haga, lo deje entibiar, o sea, casi frío Y prepare la mascarilla con el té, en vez de diluirlo con agua normal, con manzanilla Que me lo aplique y lo deje reposar Cuando se seque, luego pues lo retiramos, pues normal, enjuándonos con agua Y así de esa forma la manzanilla aliviará la zona de inflamaciones, tanto como ojeras como granitos Que también sirve, me han dicho, por ejemplo, cuando tienes una inflamación, un golpe O que a veces nos duelen las rodillas, los hombros, las muñecas, las articulaciones en general Hacer un cataplasma ¿Esto qué es? Pues, una masa, digamos, de arcilla verde Con manzanilla caliente La ponemos en la zona, por ejemplo, en la articulación que nos duela Dejamos actuar, sentiremos un alivio Y de esa forma retiramos Es un producto natural, un antiinflamatorio natural Y aparte nos va a dejar la piel súper suave Bueno, no me voy a enrollar más Y vamos a aplicar la mascarilla Lo voy a poner en este bol de cristal O de vidrio No tengo ni idea exacta de la medida ni la cantidad de agua Pero bueno, vamos a ir poniendo Un poquito con la cucharita de Para que lo vayáis viendo Ahí Y vamos a ir haciendo la pastita Si pastoso sí que queda Haciendo un enchante Bueno, ya habéis visto que YouTube sí que me deja Grabar vídeos De hecho, el de novia Media hora y en dos partes Y encima la máquina se me quedó sin batería Pero bueno Prometo que controlaré más el tiempo Para no aburriros tanto Bueno, lo que estoy haciendo Mira cómo va Porque hablemos con manzanilla A ver qué tal nos dice De hecho, ahí en la En la arbolifería Aquí en mi terraverda Me ha dicho la chica De que Lo suelen hacer Hasta para cuando están contracturados O problemas de cervicales Dice que lo recomiendan un montón Me dijo que lo aplicara con los dedos Van a ver que no tengo brocha alguna Me dijo que directamente con los dedos Así que pues directamente lo haremos con los dedos Simplemente Una cucharita Para remover Y no alterar las propiedades de la chicha Ni de la manzanilla ¿Vale? Bueno Vamos a experimentar Me voy a poner el turbante Para no estropearme El pelo Y saben que esto se aplica En toda la cara Pero como tiene manzanilla Podemos aplicarlo En lo que es la bolsa de las ojeras ¿Vale? Ahí lo tengo por ahí Ahí estamos Hay que tenerlo Medio pastosito Para que no se No nos quede líquido Ni nos quede la cara pringosa ¿Vale? Hay un olorcito tan rico Manzanilla Buenísimo Donde están los granitos Luego hay que dejar secar Van a ver que se empieza a secar Lo que es la arcilla Y van a quedar la cara A la piel tirante Una vez que esté Toda seca La retiramos con agua Con esas esponjitas vegetales Para retirar excesos húmedas O una toalla húmeda O un trapo húmedo Y luego pues Enjuagar bien con agua fría Recordar que antes de aplicarse Cualquier tipo de mascarilla Lo que hay que hacer es Limpiar bien la cara ¿Vale? Limpiarnos bien con un jabón neutro O un jabón para rostro Esfoliarnos la cara Para quitar Pintitos negros Enjuagar bien con las esponjillas Enjuagar bien Secar y ponernos la manzanilla Bueno, la mascarilla La manzanilla Me anda tan gruesón No quería marcharme el pelo Pero bueno Quería agradecer A las 60 O a los 60 Suscriptores O llamarlo como quieran 60 amigos Que tengo ya en Youtube Y quería agradecerles Un montón Y estoy pensando En alguna sorpresita Por muestra de agradecimiento Así que A veremos Vamos a aplicar bien Es aquí Apenas Una zona inflamada Que por lo general Son las bolsitas Y la zona de las ojeras Bueno Acá estoy Ahora esperar a que se seque Retirarlo Y ya os contaré La experiencia que tengo Chao Y ya os contaré Y ya os contaré Gracias.